¿Qué es la tradición sagrada? ¿Qué es la tradición sagrada? Vamos a comenzar. Si ya te suscribiste, ya le diste like, ya compartiste, significa que estamos listos y comenzamos ahora. ¿Qué es la tradición sagrada? ¿Qué es la tradición sagrada? Otrora la cristiandad. Lo que en tiempos pasados fuese la cristiandad. Pero aún hay esperanza. Hay una esperanza. Fue precisamente el evangelio de Jesucristo. Fue precisamente la tradición cristiana. Lo que dio a luz a la civilización occidental, a la cristiandad. Y es la única esperanza. Yo creo que esa frase con la que comencé, que dice que nuestro futuro es en la realidad nuestro pasado, apunta en esta dirección. El continente americano, en los países que otrora eran países cristianos, países católicos, ha sido decimada la cristiandad. Aún hay esperanza. Hay una esperanza y por eso quiero que juntos veamos el siguiente. Pues es una compilación en la realidad. Es una compilación de cristianos que aman su fe católica, que aman la tradición católica, que aman la fe de nuestro Señor Jesucristo, que se sienten orgullosos de públicamente confesar a Jesucristo, públicamente confesar su fe cristiana, su fe católica. Y lo están haciendo ya de años, pero cada vez está creciendo más y más este movimiento. Les pido una vez más a los que aún no lo han hecho o los que van llegando, dale like. Toma unos segundos. Dale like, por favor, porque así me ayudas a que este video sea recomendado a más personas. Comparte, tómate unos segundos, te garantizo, no te vas a perder, no te vas a perder de nada. Toma unos segundos, comparte y estamos listos para comenzar. Vamos a traer el video. Seguiremos caminando. Seguiremos caminando. Sangrando los pies. Sangrando los pies. Y echa toda el alma una llave. Todo se volverá paz. Cuando en la encrucijada de nuestros senderos se nos haga la encontradiza una niña. Y ya. Ella. Madre. Aquí nos tienes. Hechos. Capacidad. Ante el torrente de tu ternura. Inexaurible. Ora pro nobis. Santina de Covadonda. Señora de la cristiandad. Miserere nobis. Vamos a tu encuentro. Es madre y es reina. Tiene por tono la cuna de España y brilla en la altura más bella que el sol. Señor. Es madre y es reina. Venid peregrinos. Que en ella se aspiran amores divinos. Que en ella está el alma del pueblo español. De ahí brota la vida de la iglesia. Sin eucaristía la iglesia perde su sentido. La eucaristía es el sacrificio de Cristo en la cruz que se ofrece por la salvación del mundo. Cuando hay eucaristía lo tenemos todo. Y cuando no tenemos la santa misa entonces somos terriblemente pobres. La eucaristía para mi es, bueno ha sido mi salvación. Ha sido como entrar en casa otra vez ¿no? Es la comunión con el resto de la iglesia. Es saber que es en un momento en el cual estoy en comunión y que estoy junto realmente. Ya no con toda la iglesia sino con toda la iglesia militante, con toda la iglesia triunfante y con toda la iglesia purgante. Cuando vas la Virgen nos ayuda mucho en cuanto a nuestra vocación, en cuanto a nuestra misión y en cuanto a la fidelidad y la perseverancia. En cada ave maría le pedimos ropa por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Es decir que nos de la perseverancia actual y la perseverancia final. La vida también es una peregrinación al cielo. Entonces hay momentos que a lo mejor pues cuestan un poco más o son de mayor dureza. Pero no hay que perder cuál es el objetivo ¿no? En esta peregrinación llegar a Copa de Honga, en la vida pues que todos lleguemos al cielo. Entonces el cansancio es bueno porque también como que abre el alma yo creo. Yo creo que los jóvenes estamos llamados un poco a hacer una labor de apostolado pues que gigante misionera ¿no? En fin incluso con los sistemas más cercanos. También yo noto un poco que aquí hay la semilla de algo que puede ser la salvación para muchas personas ¿no? En este país y en este entorno ¿no? Parece un poco que la fe ha muerto en Europa y que no se vive ya como se vivía antes o que ha pasado un segundo plano ¿no? Y yo creo que esta es la raíz de la que brota luego todo lo demás ¿no? Que si tenemos tantos problemas es quizá por esa falta de fe ¿no? Y quizá esta pueda ser la semilla ¿no? Que permita que todo esto vaya mejor. No sé si yo veré los frutos pero sí soy optimista en ese sentido. para algunas amigas y conocen gente de mi familia. y cada día como por una persona en concreto. Y en acción de gracias a la Virgen, porque siempre vamos pidiendo, pero también hay que agradecer. Pero sí es cierto que tengo un motivo muy especial por el que ofrezco todos los sufrimientos, más allá de la parte penitencial personal. Ver muchos jóvenes que están enamorados del Señor y están dispuestos a entregar de todo, es una cosa que a mí me encanta ver y también motiva mucho en mi fe. Le traigo agradecimiento, sobre todo. Yo creo que aquí salimos todos un poco dispuestos y fortalecidos a dar testimonio de lo que hemos vivido. La Virgen me regaló ver cómo todavía en España queda fe, pasar por los pueblos y ver a la gente mayor desde sus casas, emocionarse al vernos pasar con la Virgen. Entonces me traje esperanza de esa peregrinación, saber que todavía hay esperanza en España para recuperar ese espíritu de cristiana y esa fe que está medio dormida en el pueblo español, pero que estoy segura de que puede volver a crecer. Muy bien, el mini documental, por así decirlo, es una compilación. Principalmente se enfoca en dos naciones que son quizás las que más han sido arrasadas o que están siendo arrasadas con el anticristianismo. Como ya lo vimos en la primera parte, la madre patria, España. Y como vamos a ver ahora en la segunda parte, la Argentina. No creo que tengamos duda que del continente americano, de Hispanoamérica, la nación que ha sido bombardeada con el progresismo, con el anticristianismo, en una palabra, ha sido quizás la Argentina, particularmente toda el área de Buenos Aires, ¿no? Pero hay esperanza porque hay remalentes, hay católicos que se han mantenido, hay bastiones. Y así como aquellos misioneros que llegaron a estas tierras de América en el siglo XVI, siglo XVII, que hicieron el sacrificio. Yo en mi meditación siempre los trato de imaginar en esas embarcaciones cómo dejaron todo para embarcarse y para ir, porque escucharon de pueblos que necesitaban escuchar el evangelio. Y bueno, ya me emocioné, ya me emocioné, pero quiero que esto, hermanos, sea una pequeña inspiración para caer de rodillas al suelo delante de nuestro Señor, para rogar por nuestra propia santidad, por la vida interior, pero también por la salvación de nuestras familias, por la salvación de nuestros amigos, por la salvación de nuestras comunidades, de nuestros barrios, de nuestras villas, de nuestra gente, de nuestra sociedad, de nuestras naciones, de nuestro pueblo, de las naciones en general. Y quiero pedirle a todos los que van llegando que le den like, que me ayuden a compartir por alguna razón misteriosa. He estado notando que YouTube no está enviando las notificaciones, pero tú me puedes ayudar. Como alguien dijo, tú eres mi algoritmo. Tú puedes hacer que esto pueda llegar a más hermanos, que pueda llegar a más católicos, que pueda llegar a aquellos indiferentes, fríos, que están dormidos. Así es de que, sin más, si ya le diste like, si ya compartiste, entonces estamos listos para la segunda parte. Vamos entonces de la Madre Patria España. Ahora vamos a la Argentina. Estimados peregrinos, esto no es una competencia deportiva. Hay que verlos como comulgaban hoy. Es un escándalo para el mundo moderno. Ustedes son un escándalo por su virtud. No por mérito de ustedes, sino por la gracia de Cristo en ustedes. Yo sé que tienen las piernas destruidas, pero no son dos pies que están caminando. Son dos pies que están llevando un corazón, un corazón humano. El corazón de dos jóvenes novios castos, llenos de esperanza. El corazón de dos esposos adultos caminando, que hacen confirmar la esperanza de esos jóvenes. El corazón de un sacerdote que crea en Cristo y en la única iglesia verdadera. El corazón de una religiosa que escandaliza el mundo moderno con su voto de pobreza, obediencia y castidad. Por eso yo les pido que en estos siete kilómetros caminen y corran y demuestren lo que son. Que se vayan mirando el uno al otro. A quién tienen al lado cuando me dicen no hay valores. ¿Son ciegos? Acá está la respuesta. ¿Cómo que no hay valores? Esto, señores, no es una competencia deportiva ni una maratón para auspiciar zapatillas. Esto es una caminata con sedes humanos. Pero ese corazón humano tiene algo más. Hay algo más. Y es que cada uno de ustedes está en gracia de Dios después de haberse confesado e inmerecidamente son el templo del Espíritu Santo. Esto es dogma de fe y ustedes se van a la Santísima Trinidad. Así que ahora cuando caminen sepan que la Virgen los está esperando. Así como el monumento de Malvinas no sirve sin patriota, de nada sirve un templo sin fe. Se vemos a la Virgen la Santísima Trinidad que cada uno de ustedes tiene. Donde hay muerte se vemos vida, donde hay odio se vemos amor, donde hay disolución familiar se vemos un matrimonio con hijos, donde hay error y mentira se vemos la verdad y donde hay perfidia se vemos la fe. ¡Marchemos por la cristiandad! 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 a compartir íntegro si se los voy a se los voy a este lo voy a poner disponible también aquí en el canal vamos a hacerlo así ya este para que todos lo puedan este ver íntegro pero a mí me impactó es una compilación si tú lo buscas así como lo viste no lo vas a encontrar es este la compilación la he hecho yo no es una creación que yo hice está editada así tal y como como lo viste no existe yo lo yo lo cree no la compilación yo la cree utilicé diferentes peregrinajes de diferentes canales y armé armé lo que acaban lo que acaban de ver entonces este la voy a la voy a poner aquí disponible en el en el canal para que la puedan tener como ven voy a leer sus comentarios hay esperanza o hay esperanza recuerdan con la frase que comenzamos nuestro futuro es nuestro pasado bueno recuerden que la frase está aludiendo a la fe a la fe de las edades no se trata de una filosofía que satis que satisfaga al hombre moderno se trata del evangelio el evangelio de nuestro señor jesucristo la fe de las edades la cual fue suficiente para el siglo 1 siglo 2 siglo 3 siglo 4 para el primer milenio siglo 15 siglo 16 nuestro futuro hermanos es nuestro pasado la fe católica la fe de las edades la tradición necesitamos darnos cuenta que la razón por la que nuestras sociedades han sido socavadas la razón porque por la que nuestras sociedades han sido arrasadas es porque nos hemos olvidado de quiénes somos hemos olvidado nuestra identidad cristiana hemos olvidado la tradición católica hemos olvidado nuestra verdadera identidad nuestro futuro en la realidad es nuestro pasado nuestras raíces el fruto el fruto el fruto que todos decíamos tiene una raíz no podemos esperar los frutos sin tener las raíces no podemos vivir una vida santa si no estamos unidos a jesucristo entonces la tradición católica es lo que necesitamos y ese fue el propósito de presentar este vídeo que podamos inspirarnos que podamos inspirarnos para buscar la santidad para humillarnos delante de dios estamos en la plena semana santa estamos en la semana mayor estamos en semana santa y ahorita aún todavía necesitamos seguirnos negando a nosotros mismos buscando la mortificación con la oración con las plegarias con el ayuno yo creo que dios dios nos quiere usar dios te quiere usar a ti para que tú seas ese esa pequeñita luz que comienza a brillar en el seno de tu hogar en tu familia quizás tú eres el único que practica la fe quizás tú eres el único que que está abrazándose abrazándose de la fe quizás tú eres la única pero dios quiere usarte dios quiere usarte y necesitamos negarnos a nosotros mismos necesitamos doblegarnos humillarnos necesitamos descender hasta el suelo para que dios nos levante para que dios nos santifique para que dios nos limpie para que dios nos renueve para que dios nos nos cambie a la imagen de nuestro señor jesucristo y esa pequeña chispa será lo que va a encender en otros la fe en nuestras familias en nuestras pequeñas comunidades y después ayudados de la gracia divina al paso del tiempo podamos hermanos pasar a nuestros hijos ese tipo de fe ese tipo de fe fue lo que transformó continentes lastimosamente cuando nos olvidamos cuando nos apartamos de dios cuando nos olvidamos de dios cuando nos dejamos arrastrar por el mundo y sus vanidades cuando vivimos en los deseos de nuestra carne entonces viene la miseria viene la ruina viene la tragedia primero a la vida individual después a las familias después a las sociedades y vean cómo están muchas de nuestras naciones vean cómo está europa vean cómo está españa lo vimos en el vídeo no pero hay esperanza las nuevas generaciones están cansadas están cansadas de el mundo y sus engaños están cansadas y están buscando están buscando la esperanza y esa esperanza no es otra sino la misma de siempre es nuestro señor jesucristo a eso se refiere la frase de nuestro futuro es nuestro pasado queremos esperanza para el futuro necesitamos volver a la fe del pasado a la fe de los apóstoles a la fe de jesucristo necesitamos abrazar la tradición católica no necesitamos un catolicismo diluido no necesitamos un catolicismo protestantizado no necesitamos un catolicismo mundanalizado no necesitamos ser como el mundo yo no necesito más del mundo mis hijos no necesitan más del mundo la iglesia no necesita parecerse al mundo necesitamos más de cristo y ahorita hermanos en semana santa yo creo que el señor nos está llamando nos está llamando a la conversión al arrepentimiento a la santidad todos podemos hacer mucho todos podemos rezar todos podemos rogar a dios todos podemos ayunar los que pueden no hay gente que ya no puede ayunar por razones de salud pero todos podemos hacer algún sacrificio todos podemos buscar la mortificación todos hermanos no hay nadie que diga no yo no puedo hacer nada soy muy pequeño yo soy insignificante no te equivocas estás muy equivocado todos somos llamados a la conversión y todos podemos contribuir bueno perdón aquí me alargué vamos a ver qué qué es lo que vemos en el en el chat qué les pareció esta esta entrega a mí la verdad me me impactó bastante no permítanme acá seguiremos caminando sangrando los pies y hecha toda el alma una llaga todo se volverá para cuando en la encrucijada de nuestros senderos se nos haga la encontradiza una niña ella madre aquí nos viene hechos miren algo muy interesante que ahorita la soberbia de los hombres de nuestro tiempo creen que son lo mejor de lo mejor pero veamos cómo eran nuestros padres veamos cómo eran nuestros abuelos veamos el cristianismo de antes eran eran más sencillos no había tanta tecnología pero vean cómo cómo estaban más cerca de dios cuando estás más cerca de dios eres más santo cuando eres más santo eres mejor realmente si no estás más cerca de dios y no eres si no estás más cerca de dios y por lo tanto estás más lejos de la santidad no eres mejor pero la soberbia del hombre de nuestros tiempos la soberbia del hombre moderno es que se cree lo mejor de lo mejor esta idea del modernismo del progresismo que la verdad seamos sinceros que es el modernismo que es el progresismo es un odio por el evangelio es un odio por nuestro señor jesucristo es un odio por la tradición es un odio por la iglesia católica es un odio por la humanidad es un odio por las familias es un odio por las mamás santas es un odio por los papás santos es un odio por la juventud santa es un odio es un desprecio de dios es las tinieblas que aborrecen la luz pero como dice el evangelio de san juan la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no pudieron sofocarla hermanos necesitamos necesitamos volver a dios necesitamos convertirnos de todo nuestro corazón que mejor tiempo que esta semana hermanos para rogar a dios para pedir a dios para suplicar a dios que nos una a cristo y rogar invocar a nuestro dios decirle señor quiero estar unido a cristo quiero estar más íntimamente unido a cristo pero sé que no podré si no me niego a mí mismo sé que no podré si no me convierto sé que no podré si no renuncio a mis deseos sé que no podré señor si no estoy dispuesto a decirle no al pecado sé que no podré si no estoy dispuesto a hacer sacrificios sé que no podré si no estoy dispuesto a entregarle toda mi vida jesucristo sé que no podré si no estoy dispuesto a hacer hasta lo imposible por vivir una vida cristiana por vivir una vida sacramental por vivir una vida de mayor santidad si no estoy dispuesto a tomar decisiones concretas específicas que me van a conducir a una vida cristiana no lo voy a lograr pero tú señor me puedes ayudar ayúdame señor quiero morir al pecado aún mientras hago esta oración me doy cuenta que muchas veces no comprendo el peso de cada palabra que digo pero si sé que debo hacerlo si sé que necesito convertirme si sé que necesito arrepentirme si sé que es la santidad lo que yo necesito si sé que necesito hacer todo lo que esté en mi poder y tú señor harás lo que tú lo que tú solo puedes hacer hermanos les les animo les animo ya mañana es jueves nuestro señor jesucristo va a instituir el sacrificio de la santa misa es la institución del sacrificio de la santa misa el sacrificio del gólgota el sacrificio del calvario el único sacrificio que acepta dios nuestro señor vamos a ver qué nos dicen por acá un fuerte abrazo a hugo variza mi hermano un fuerte abrazo hasta texas estás en texas y mi memoria no me falla muy bien los vamos a leer nos dice acá wilmer el sagrado corazón de jesús está más cerca de ti cuando sufres que cuando gozas guau santa margarita de alacoque tremenda frase el sagrado corazón de jesús está más cerca de ti cuando sufres que cuando gozas santa margarita de alacoque gracias por compartir si alguien está sufriendo pues ese sufrimiento no lo desperdicies dáselo a dios ese dolor ese sufrimiento ese sin sabor dáselo a dios ríndeselo a dios dile señor este sufrimiento este dolor quizás yo me lo pudiera quedar quizás yo me lo pudiera lo pudiera esconder y lo pudiera hacer mío pero no señor te lo doy te lo entrego a ti señor no quiero no quiero ser egoísta aún mis sufrimientos te los entrego a ti tremenda frase tremenda frase gracias jorge nos dice viva cristo rey viva la inmaculada concepción viva la iglesia católica que viva y vamos a ya tenemos a tenemos he visto a varios que están en españa en un abrazo a todos los que nos acompañan desde la madre patria javier baldazano dice un saludo desde cádiz españa un fuerte abrazo javier saludos a todos los que están enviando sus saludos alex cruz un fuerte abrazo acá me me preguntan si pertenezco a la fraternidad de san pio décimo no estamos en una parroquia que pertenece a la fraternidad de san pedro pero es virtualmente lo mismo no algunos atacan muy feo no la fraternidad de san pio décimo injustamente son católicos los los atacan de muchas cosas pero yo les he dicho en diferentes oportunidades no la fraternidad de san pio décimo son católicos no son sismáticos no son herejes y la verdad tengo el más alto respeto por los sacerdotes de la fraternidad de san pio décimo me parece que nos dice jorge dice el padre javier olivera rabasi en el canal que no te la cuenten y yo y otros dice buscad la misa tradicional misa en latín si el detalle y aquí es donde entra la parte triste no el detalle es que la gran mayoría de hispanohablantes no tienen acceso a la misa en latín esa es una realidad no yo yo les digo siempre cuando me preguntan qué podemos hacer hermano para para estar fuertes en la fe que podemos hacer para cuidar a nuestras familias que podemos hacer sobre todo ahorita que vemos que hay una apostasía generalizada que es lo que podemos hacer somos unos simples laicos somos gente de pueblo somos familias ordinarias que podemos hacer siempre les digo asegúrate de que estás en una parroquia de sana doctrina católica que no se avergüenzan del evangelio asegúrate de que tienes un pastor que es un verdadero pastor que ama jesucristo que ama la fe católica que ama la tradición y quédate allí con toda tu familia y vive la fe vivir una vida santa y yo les digo si tienes acceso incluso a la misa tradicional sería mi mejor recomendación que te puedo hacer pero estoy consciente hermanos que el 99 por ciento de hispanohablantes no tienen acceso a la misa tradicional por eso me duele cada vez que sale el tema pues me duele pensar y saber que el 99 por ciento de hispanohablantes no tienen acceso a la misa tradicional en eeuu la cosa está mejor en eeuu cuando el papa benedicto 16 decretó el famoso sumorum pontificum donde daba permiso a que cualquier comunidad católica del mundo que quisiera tener la misa tradicional que la tuviera sin permisos especiales del obispo sin permisos especiales de roma sino que él dijo que todos tenían derecho a tener acceso lo triste es que muchos no le hicieron caso al papa benedicto 16 en eeuu fue uno de los países donde más se aprovechó francia y eeuu creo que son los países que más aprovecharon el sumorum pontificum eeuu y francia por eso si tú preguntas jose donde es donde existe más la tradición católica si no me equivoco son esos dos países eeuu y francia fueron los que más aprovecharon el sumorum pontificum y creció las comunidades católicas católicas tradicionales crecieron porque eso es lo que somos somos católicos somos tradicionales y lo y lo triste es que en cierto sentido podemos decir que nos robaron nos robaron la liturgia esa misa de la que hablamos la misa tradicional que algunos la llaman la misa tridentina pero está mal decir misa tridentina porque la misa no comenzó en trento en trento se codificó porque había algunas regiones del mundo cristiano donde había algunas variantes entonces digamos que había ciertas variantes entonces lo que se hizo fue codificar la misa pero la misa en sus raíces viene desde cristo y los apóstoles y ya en su forma más moderna viene de aproximadamente el siglo cuarto siglo cinco y claro ha habido una evolución como un árbol que se va desarrollando pero si tú regresas al siglo cinco ya vas a ver bastante de lo que ves en la misa tradicional ahora si tú regresas al siglo 5 al siglo 6 al siglo 7 al siglo 8 al siglo 9 al siglo 10 al siglo 11 y comparas con el novus sordo vas a decir a qué pasó aquí pues eso es lo que sucedió en cierto sentido nos robaron nuestra liturgia nos robaron la misa el novus sordo yo siempre lo digo con respeto y reverencia es un híbrido el novus sordo es un híbrido tú dirás que es híbrido es una mezcla es una mezcla de elementos católicos con elementos protestantes tú dirás eso no es cierto nunca lo había escuchado entonces tienes que ver el programa de ayer en el programa de ayer vas a ver cómo se da una explicación de cómo el el que estaba encargado de llevar a cabo esta reforma que algunos han dicho y yo creo que tienen razón han dicho que más que reforma este inventado bugnini bugnini que después resultó que era amazon hasta tuvieron que sacarlo el vaticano bugnini era amazon pero aparte de que era amazon eso es en su vida personal no aunque si cuenta no aparte de que era amazon él dijo que él quería quitar todas las piedras de tropiezo dijo que quería quitar todas las piedras de tropiezo de la santa misa para que los protestantes se sintieran más atraídos hicieron modificaciones de hecho se invitaron a protestantes para que dieran sus opiniones para que hicieran sus observaciones para que compartieran algunas ideas y después cuando se hizo la comisión que se llamó el concilium no el concilio el concilio es una cosa el concilio ecuménico vaticano esa es una cosa el concilium fue una comisión donde estaba bugnini a la cabeza y había un equipo de trabajo entonces todos ellos tomaron en cuenta lo que los protestantes habían analizado lo que observaron sus opiniones sus ideas y obviamente se tomó en cuenta porque bugnini dijo queremos quitar todas las piedras de tropiezo de la liturgia para que los protestantes puedan sentirse atraídos y supuestamente regresar pero eso es un grandísimo error porque tú no atraes al mundo ni a los protestantes siendo como el mundo tú no atraes a los protestantes siendo protestante tú atraes al mundo y atraes a los protestantes siendo como cristo siendo católico no renunciando a tu identidad entonces si no viste este documental esa es la portada nada más entras al canal y vas a la pestaña que dice vídeos mira les voy a compartir la pantalla que les parece si les comparto la pantalla vamos a hacer un experimento vamos a vamos a hacer esto ok como puedes ver ahí está no si tú vas a mí aquí al canal y hay una primero dice casa no dice casa home y luego vídeos si vas a vídeos ahí está ahí está el vídeo lo tienes que ver de hecho hasta no sería mala idea no les iba a compartir un poco pero no es necesario pero ahí está y algunos me han preguntado que por qué no pueden ver mis mis en vivos es porque tienes que ir a la pestaña que dice live a la pestaña que dice en vivo o live es esta entonces no te confundas una cosa son los vídeos que es cuando uno carga los vídeos como ese documental lo tuve que subir a youtube y ahí está no y otra cosa son los en vivos tienes que cambiar de pestaña no los que no han visto este documental lo tienen que ver ya les mostré la portada nada más vas a la pestaña que dice vídeos aquí en este canal y ahí te va a te va a dar una mayor idea de por qué estamos como estamos es la verdad les estoy diciendo la verdad yo prefiero decirte la verdad aunque ahorita tal vez al principio no la vas a entender del todo tal vez vas a pensar que estoy siendo que se yo este alguien el otro día dijo que la misa en latín era era para las elites yo me quedé wow que ignorancia tan grande no o sea no solamente hay seres humanos que piensan así sino que hay quienes tienen la osadía de no solo pensar eso sino compartir eso no y en redes o en redes sociales si esa es la misa de tus abuelitos la misa tradicional es la misa de tus abuelitos es la misa de los mártires es la misa de los santos esa es la misa que siempre hemos tenido de dónde sacas que es una misa elitista no entonces lo que tenemos es eso es bugnini pierre amazon fue el que se encargó de darnos un híbrido el no bus sordo es un híbrido no te confundas claro que es una misa válida por supuesto este tema no es de validez aquí no si alguien está diciendo sí pero también es válida sí pero eso está fuera de discusión eso no es del no hay debate no hay controversia claro si hay muchos abusos cualquier teólogo te va a decir que es una misa inválida pero el debate no es si es válida si no es válida no es este ese no es el debate el asunto está es como cuando alguien te dice pues mi matrimonio es válido y luego volteas y ves y dices sí pues tu matrimonio es válido mira mira este mira cuánta infidelidad cometes tú para con tu esposa mira qué irresponsable eres mira cómo maltratas a tus hijos y tú dices que el matrimonio es válido pues si tienes razón es válido pero la validez es solamente el inicio es solamente el comienzo la validez es el fundamento para que puedas edificar con toda la voluntad de dios entonces decir que una liturgia es válida realmente no estás diciendo nada o sea la validez es el inicio pero no estamos hablando de validez aquí estamos hablando de una misa que es la misa de los santos que es la misa de nuestros padres que es una misa que no es un híbrido no tiene una mezcla de elementos católicos con elementos protestantes y por eso es bien importante ahora si ustedes se dan cuenta yo no hablo demasiado sobre esto y la razón que no lo hablo no es porque no sea necesario la razón que no lo hablo es porque cada vez que toco el tema y lo digo con toda sinceridad me duele saber que estoy tocando un tema y también saber que el 99 por ciento de hispanohablantes no tienen acceso a la misa tradicional y yo creo que eso es lo que movió al papa benedicto 16 cuando él hizo el decreto el motu propio sumorum pontificum donde él daba la autoridad a cualquier comunidad católica del mundo que quisiera tener la misa tradicional de que la pudieran tener sin permisos especiales desgraciadamente pues el papa francisco virtualmente pues canceló el decreto del papa benedicto 16 y puso muchas restricciones sobre la misa en latín muchas parroquias con misa en latín cerraron muchos sacerdotes que sólo ofrecían la misa en latín les dijeron que ya no prohibieron que se crearan nuevas comunidades realmente es una persecución yo así lo veo yo veo como que ese decreto que ha puesto muchas restricciones a la misa de nuestros abuelitos es una persecución se está persiguiendo a la misa tradicional y eso es bien grave una vez me dijo una persona pero entonces que que aconsejas que entonces ya no voy a ir a la iglesia no por supuesto que tienes que ir recuerda que aquí no estamos preguntando si es válida el no bus sordo o no es válido simplemente yo sí te aconsejo que vayas a una parroquia donde no están todos los abusos donde no ves todas las cosas que pues por ejemplo no lo que vimos aquí en el en el vídeo o sea sacerdotes rehusando dar la comunión a los que se arrodillan la pregunta es son católicos estos señores bueno vamos a leer acá sus comentarios antonio un abrazo antonio dice buenas tardes hermano muchas gracias por tratar estos temas tan incómodos pero muy necesarios y que nos dan luz para entender por qué tanto abuso litúrgico sí y es bien triste es bien triste porque esto es algo que se lo impusieron a los católicos pero bueno si quieres ver todos los detalles tienes que ver el documental yo ya les puse un les puse un fragmento no un clip pero el documental está aquí disponible en el canal pero si es es incómodo es necesario es incómodo pero para mí en lo particular a mí me duele a mí me duele porque sé que la mayoría de mis hermanos no tienen acceso yo aquí en mi ciudad tengo acceso aquí hay varias opciones aunque también pusieron restricciones hubo ahí un par de parroquias que tenían la misa en latín y les dijeron que ya no pero todavía tenemos otras opciones dice aquí mao dice muchos tradicionalistas caen en la santurronería dice y al papa no le gusta eso bueno pero tu comentario con respeto no es falaz porque también muchas personas que asisten a digamos al no bus sordo o a los ritos orientales también caen en la santurronería como tú le llamas y que yo sepa no han decretado este restricciones sobre el no bus sordo o si si tú sabes algo diferente este haznos saber porque hasta donde yo sé no se ha dado un decreto restringiendo el no bus sordo o alguno de los ritos orientales entonces gente arrogante y soberbia o como dices tú santurrona la vas a encontrar en todas partes entonces si es una excusa barata decir que porque hay tradicionalistas santurrones que por eso el papa está este haciendo las cosas que está haciendo contra la tradición para mí es absurdo no con todo respeto muy bien a ver este comentario me interesa por cierto saludos hermana para ti para tu querido esposo dice hermano jose nosotros nos desplazamos cerca de dos horas para asistir a la misa tradicional de la fraternidad de san pío décimo hacemos el esfuerzo los amigos fíjense wow dos horas dos horas ayer estaba viendo un documental donde me quiero acordar creo que también las esta familia eran mexicanos también hacían un viaje de dos horas si muchas familias para poder estar en la misa tradicional el domingo es como una aventura no tienen que hacer planes tienen que hacer preparativos llevar llevar este la comida para de algunos dirían el lunch el lonche porque es decir todo el día fuera de casa no dos horas para llegar estar allá después descansar comer y después regresar otras dos horas no pero miren aquí está este ejemplo no dos horas tienen que viajar para poder tener acceso a la misa tradicional y muchos están así incluso en los eeuu en los eeuu en los eeuu hay más en los eeuu hay más tenemos tenemos todavía parroquias dioses sanas que tienen misa en latín las que se han salvado porque muchas ya las cancelaron tenemos la fraternidad de san pedro que es a la que voy yo y también tenemos a las capillas de la fraternidad de san pío décimo entonces hay ciudades donde tienes esas tres opciones pero también hay unas ciudades aquí en eeuu donde no tienen ni la de san pedro ni la de san pío décimo y menos tienen parroquias dioses sanas ofreciendo la misa la misa tradicional pero si muchos hacen sacrificios y pues la verdad te felicito porque muchos prefieren evitar la fatiga y no es fácil no es fácil no es fácil a nosotros nos queda como son como 35 minutos y algunas veces uno dice no pues mejor voy a la de la esquina pero ya cuando comienzas a darte cuenta dices no si vale la pena esforzarme 35 minutos una hora o en algunos casos como tú dos horas vale la pena por supuesto porque tiene que ver con la salvación de tu alma alguno dirá pero que estás diciendo que si no voy a la a la misa de nuestros abuelos a la misa tradicional no voy a salvar mi alma no no estoy diciendo eso pero si es más difícil es más difícil porque en muchas parroquias abusos por todas partes no digo que en todas no estoy diciendo que en todas porque hay gente que después va a decir oh el hermano jose dijo que en todas las no abusos son puros abusos mentira cállate mentiroso yo no dije eso dije que en muchas y lo digo por experiencia en muchas hay muchos abusos la liturgia miren yo recuerdo un sacerdote donde él tenía hasta una pantalla hacía sus presentaciones tenía hasta un grupo de como una banda y lo más importante era su presentación y la música y al último hacía las rúbricas del misal romano los pasos que está obligado por el derecho canónico los hacía súper rápido así como que nada más los hacía por compromiso y decía que está pasando yo apenas estaba empezando a notar la diferencia tenía poco de convertido teníamos no mucho que estábamos en la iglesia y estaba empezando a notar es cuando me moví cuando me mudé perdón cuando me mudé de una ciudad a otra ciudad llegamos a la nueva ciudad y me tocó batallar para encontrar una parroquia como la que teníamos nosotros estábamos en una parroquia donde tenían las dos tenían un abuz sordo pero era tradicional y tenían la misa en latín y las dos eran una belleza bien cuidadas bien reverentes eran teocéntricas centradas en Dios no eran antropocéntricas no había shows no había gente danzando no había bandas de rock no bajaba una pantalla para que el sacerdote hablara de política hay cosas raras no era una misa verdadera entonces desgraciadamente muchos batallan bastante para encontrar algo entonces por supuesto que te puedes salvar eres católico si tú estás en una parroquia en abuz sordo por supuesto que es válida pero si se batalla y ya ni les digo otros detalles sobre todo yo cuando he platicado con hombres con varones todos coinciden cuando ellos dicen cuando yo estaba en aquellas parroquias la inmodestia era rampante por todas partes y en lugar de ir a enfocarme en la adoración de Dios pues con la con la inmodestia con la vestidura inmodesta rampante era un desastre con ganas de mejor ni o entrar con los ojos cerrados o mejor no ir no entonces esa es una gran diferencia también ni modo pues es que se tiene que decir dice acá Wellington dice José un consejo si hay abusos en el nuevo modelo o sea en el nuevo sordo está bien ir yo te recomiendo que busques una parroquia si tú no tienes acceso a la misa tradicional o todavía no estás listo porque estás investigando lo que quieras te recomiendo que busques una donde haya reverencia donde estés centrada en Dios y donde no haya abusos litúrgicos ahora si tú respondes es que en dondequiera que voy veo abusos por todas partes si no tienes opción yo te recomiendo que no dejes de ir porque necesitas la vida sacramental necesitas confesar tus pecados entonces el detalle y esto lo han dicho teólogos cuando digo teólogos no necesariamente tienen que ser tradicionalistas cualquier teólogo te va a decir que si una liturgia está demasiado abusada de muchas maneras particularmente al momento de la consagración te lo van a decir que es una que se vuelve inválida entonces es raro que alguien no pueda encontrar una parroquia no abusordo que tenga decencia que haya un ambiente centrado en Dios es raro no entonces yo te recomiendo que busques la misa tradicional si no la tienes en tu ciudad búscate una misa no abusordo reverente centrada en Dios si llegas a una parroquia donde hay abusos por todas partes abusos litúrgicos sin modestia por todas partes la humilía es política chistes y el sacerdote la juega como de un entretenedor yo te busco que busques te animo a que busques otra parroquia es lo que yo te recomiendo pero no dejes no dejes la vida sacramental no dejes de comulgar y no dejes de confesar tus pecados gracias por el super chat por cierto los leo vamos a leer acá amén rcb nos dice que viva la santa iglesia católica que viva amén permítame un momento muy bien parece ser que están muy activos no a ver vamos a ver los comentarios dice acá ecuador dice la misa no usordo es protestante vayan y vean la misa anglicana sí bueno para ser más preciso la no usordo es un híbrido es una mezcla tiene elementos católicos y tiene elementos protestantes y la pregunta del millón de dólares es sí pero es válida sí sí es válida mientras cumpla con los requisitos claro que es válida pero pero es cierto es un híbrido les estoy diciendo la verdad no digo esto así como para ofenderte la gente la gente que me conoce sabe que no es no es mi intención ni de lejos no lo digo para ofenderte no lo digo para lastimarte no lo digo para decirte mira este yo encontré la misa tradicional significa que ahora soy superior a ti yo soy mejor que tú o como decía un hermano yo soy un santurrón no 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 por supuesto que no te lo digo para que tú digas ah caray que es eso de misa tradicional la misa en latín existe todavía pensé que que ya no existía mi abuelita nos hablaba de ella pero yo pensé que ya no había entonces te toca investigar busca si en tu sociedad tienes esa misa y ve al principio te vas a sentir un poco extraño va a haber un poquito de barrera porque no estás acostumbrado a esa liturgia porque tal vez no estás familiarizado con las oraciones en latín y vas a sentir un poquito esa barrera la barrera del idioma pero una vez que comienzas a ver el misterio una vez que te das cuenta de la reverencia la solemnidad como todo se centra en dios como todo se centra en el altar como todo se centra en el sacrificio y ves también elementos como los que mencionaba yo no como la modestia en el vestir cuando ves como se pone un énfasis más fuerte en las familias en la enseñanza cuando ves que de repente en estas parroquias la gente se se conocen los unos a los otros no nomás es ir de entrada por salida como la iglesia de la esquina y como algo simplemente cultural sino que es algo es una comunidad católica entonces vas a decir no sabes me queda un poco más lejos esta tengo que aprenderme estas oraciones en latín pero sabes no me importa vale la pena vale la pena que yo esté viajando más lejos vale la pena que yo tenga que familiarizarme con esta liturgia porque lo que recibo a cambio es mucho más de lo que yo pudiera sacrificar y eso lo hice yo yo no te estoy dando un consejo que yo no que yo mismo no haya tomado yo tuve el privilegio de que cuando nos convertimos llegamos a una parroquia tenía no abusordo una excelente liturgia no abusordo es que resulta que el párroco era el magistrado de la diócesis era un canonista era un experto en derecho canónico canónico sí y él también estaba especializado en liturgias y tenía la no abusordo que la verdad muchas personas yo creo que si entraban a esa no abusordo tal vez pensarían que ay esto es diferente esta parece parece la misa en latín pero no era en latín era en el vernáculo pero era muy hermosa pero aparte esa parroquia tenía la misa en latín y nosotros fuimos a visitar la misa en latín entonces desde el principio conocimos lo que era la reverencia lo que era la solemnidad y nos tocó enterarnos de que había algo que se llamaba la misa tradicional la misa en latín y rápido notamos una diferencia después nos movimos y nos tocó batallar bastante nos tocó batallar bastante para encontrar una parroquia católica yo digo católica en todo el sentido no me refiero como les dije este no es un asunto de que si es válida o no es válida la eucaristía sino católica en todo el sentido reverente solemne centrada en el sacrificio yo no quiero estar viendo gente cantando grupos de rock no 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 yo no quiero eso yo quiero lo católico yo quiero lo que yo investigué en los libros de historia cuando yo era protestante y yo descubrí el catolicismo yo quiero eso yo no quiero menos y es por eso que yo comencé a buscar entonces si se parece a la anglicana pero tiene elementos católicos también es que la anglicana pues también preserva algunas cosas no si aquí ya de hecho nos está diciendo acá ecuador unificado sobre bugnini si ese tema ya lo hemos lo hemos tratado lo hemos tratado de hecho lo acabo de mencionar hace rato y si es cierto si exacto de acuerdo con Agustín dice la misa es un sacrificio no una fiesta totalmente de acuerdo y la verdad voy a ser bien sincero la misa tradicional rápido o sea no hay forma de que te escapes que te des cuenta que estás en estás en un sacrificio el sacrificio a la santa misa en el no bus sordo muchas liturgias se parecen más así como dice aquí no como si fuera una fiesta no todas gracias a dios repito no todas gracias a dios y no solamente lo digo por los que están aquí que van a a buenas misas es decir misas reverentes del no bus sordo sino lo digo porque yo también estuve asistiendo a una no bus sordo que si era muy reverente y no había abusos no estaba sentada en el hombre no había payasos no había grupos de rock no había gente vistiendo súper inmodesta no era realmente una comunidad que estaba buscando la santidad y eso existe lamentablemente cada vez lo vemos menos y menos vamos a dejarlo aquí hermanos vamos a dejarlo aquí les pido que me ayuden a llegar a más personas compartan en sus redes sociales déjenme ver siempre me gusta ver al final a ver si no veo de repente algún comentario alguna pregunta la verdad que recemos miren si el papa benedicto 16 lo hizo una vez si él si él lo hizo una vez nos dio el derecho a todos los católicos a tener acceso a la misa tradicional si ya sucedió una vez más allá de que ahorita pues el papa francisco nos aventó la bomba con con el con las restricciones yo creo que dios en su misericordia puede hacer algo para que otra vez cualquier comunidad católica del mundo si quieren la misa tradicional que la puedan tener y quizás esta vez la vamos a valorar más porque muchos no la valoraron muchos ignoraron lo que el papa benedicto 16 hizo muy bien lo dejamos aquí hermanos un fuerte abrazo los quiero mucho me despido como siempre diciendo que viva a cristo rey y que viva santa maría siempre virgen hasta luego hermanos chau Gracias por ver el video.